Quiero saludarlos, ¿cómo les va? Muy buenos días, Fabio. Huracán categoría 1 mantiene vientos de 150 kilómetros por hora. Llegará a categoría número 3, quiere decir que mantendrá vientos entre 178 y 208 kilómetros por hora. Las bandas de nubosidad, estas afectan a nuestro país en la zona únicamente de la costa. Y esto es en Jalisco, Nayarit, en Colima, en Guerrero y en Michoacán tendremos precesa de lluvia. En el interior de nuestro país, en la Ciudad de México, estará lloviendo después de las 6 de la tarde. En Toluca después de las 5, Morena y Michoacán más temprano a la 1 de la tarde. Jalapa, Veracruz también más temprano a la 1 de la tarde. Y toda la franja del centro, las lluvias en forma dispersa. Hay mejoría en nuestras condiciones, de hecho para mañana, les pronostico, el día de mañana las condiciones mejorarán y las lluvias van a disminuir en mucho en todo el centro del país. El día de hoy en la península de Yucatán, sin lluvia, todo el litoral del Golfo de México se mantendrá con clima seco, únicamente medio nublado, temperaturas entre 30 y 35 grados. En el occidente, en Hermosillo, 39 grados. Mexicali, 41 grados. En Culiacán, Sinaloa, 37 grados. Chihuahua, 34 grados. Ciudad Juárez, 37. Guadalajara, 28 grados. Posibilidad de lluvias en la noche exclusivamente. Monterrey sin lluvias, 35 grados para esta tarde. En el centro del país, Aguascalientes, Guanajuato de Milión, promedio de 27 a 29 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!